En esta temporada especial, te invitamos a sumergirte en el espíritu navideño. La magia de la Navidad se encuentra en cada rincón, en la unión de seres queridos y en la esperanza que compartimos. La novena de Navidad es más que una tradición, es un camino para fortalecer la unidad familiar. Es el tiempo de compartir, regalar amor y ayudar a quienes más lo necesitan. Acompáñanos del 16 al 24 de diciembre en Voz a Voz Católico. Celebraremos la novena juntos, fortaleciendo la fe y la familia. Oración al niño Jesús Únete a nosotros, elevemos nuestras oraciones y construyamos recuerdos que perdurarán por generaciones. Esta Navidad, celebremos el regalo de la familia compartiendo la luz de la fe. Esperamos en voz a Voz Católico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!